hola chicos soy manrique bienvenidos de nuevo a mi canal de fitness y marimo hoy vamos a hacer una rutina que utilizaremos el step y pesas en primer lugar vamos a hacer cuatro ejercicios que los repetiremos varias veces varias series y seguidamente haremos otros cuatro ejercicios más que repetiremos varias series en el primer ejercicio haremos uno así como más de cardio que es el que estamos haciendo ahora haciendo lance a los lados y seguidamente hacemos otro ejercicio de tono para piernas y un poquito brazos y cintura haremos muchas repeticiones y va a resultar fácil de hacer pero intenso en este ejercicio elevamos la rodilla y la pierna de apoyo debe de estar flexionada que es la que más se está trabajando que se está sosteniendo el peso del cuerpo y aguantando el movimiento que estamos haciendo las pesas van desde arriba hacia la cadera haciendo hay un poquito de un poquito de movimiento de abdomen y cintura apretando esa zona lo hacemos varias veces alternando la pierna 16 repeticiones con cada pierna y repito que estos ejercicios se pueden hacer exactamente igual sin el step el step lo que hace es que sea más duro y más intenso vamos a por otro ejercicio que es mitad y mitad cardio mitad pierna ahí al final flexionas un poquito cruzas por detrás y está activando las piernas la rutina que que os marcó hoy es para intentar mantener la intensidad de las pulsaciones más o menos al mismo nivel y estar quemando durante toda la rutina seguido como como llevamos haciendo hasta ahora un ejercicio de tono en el que la posición es estática es decir es un ejercicio sométrico de piernas porque lo que si movemos son los brazos las piernas tenemos la posición de zancada una pierna delante flexionada la otra detrás y se mantiene esa posición y ahí estamos trabajando pierna pero tienes que mantener la posición abajo con las piernas flexionadas y a la vez elevamos los brazos para hacer como un trabajo doble de piernas y de brazos si sientes molestias en el cuello al elevar los brazos entonces deberías de llevar los brazos hacia adelante seguimos al lado del step haciendo un nuevo ejercicio que es de tono pero que te va a subir las pulsaciones otra vez para que no caigan para mantenerlas más o menos al mismo nivel sentadilla paso el step y con las pesas en las manos pues activas un poquito los brazos hacemos el ejercicio intenso lo puedes saltar al cambiar al lado al lado puedes saltarlo o no saltarlo o depende de ti seguimos trabajando con el step que perfectamente todo esto se puede hacer sin él y hacemos una bajada en la posición de zancada bajamos fíjate que el pie de atrás el talón está arriba y que mi cuerpo no se inclina hacia adelante porque quizás tengáis tendencia a inclinar inclinar vuestro cuerpo hacia adelante cuando bajáis pues fíjate bien que el cuerpo está recto cuando bajo y cuando subo lo único que hago es bajar la rodilla flexionar rodillas y con las pesas otra vez hacia arriba repetimos varias veces con cada pierna siempre que esté el trabajo equilibrado siempre las mismas repeticiones con las dos piernas en el siguiente ejercicio haremos sentadillas simples 8 repeticiones y después saltando las al saltar las quitamos las manos de la cadera y en el salto llevamos las manos hacia atrás bajamos y subimos normales hacemos ocho veces las sentadillas normales y cuatro veces que son bastante intensas que vuelven a subir las pulsaciones saltando las ánimo que queda poco y aquí terminaríamos la primera serie puedes hacer dos más y en total completar las tres series espero que te guste deja en comentarios si te gustaría alguna rutina más de algo diferente suscríbete sígueme en mis redes sociales y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo de rutinas coreografías o ejercicios nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene